Y esta va pa' todas las chiquillas cariñosas Chiquilla cariñosa, me traza tarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosas, me traza tarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción ¡Báilelo! ¡Eh! 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 ¡Sol! 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 ¡Eso! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dale mi compa Alonso! ¡Puro elegante récord! Es el conjunto rienda real ¡Eh! 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 Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pase contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda en las manos, me llenas de emoción Y nos fuimos mi compa Felices y muy contentes Bien, bien, alegres ¡Ay! 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 ¡Ay Gracias por ver el video.